Hola, ¿cómo están? Buenos días. Empezamos la mañana con 12 grados muy fresco durante primeras horas del día. Va en aumento la temperatura durante las próximas horas. Esperamos solamente unos 23 o 24 grados bajo cielo medio nublado y algunas lluvias. No se descarta que vayan acompañadas en algunos casos de descargas eléctricas. Ojo y mucho cuidado porque esa lluvia o ese pronóstico se extiende hasta la noche de hoy. Y lo digo como importante porque hoy la posibilidad o el alcance de esta lluvia para la ciudad es del 50%. Para mañana miércoles y ya lo que resta de la semana estaremos observando días con cielo soleado despejado en el caso del jueves, viernes, sábado. Recordar que la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional habían advertido que ya después del 25 de septiembre estaría formándose el primer frente frío de la temporada. Pero este es bastante débil. Lo que sí es que va a dejar una reducción en las temperaturas para la parte norte y en el caso de esta capital esperamos que sean valores de entre los 10 y los 12 grados. Particularmente la mañana del jueves, viernes y también del sábado. En estos días las temperaturas pues estarán sintiendo que no incrementan demasiado. En los siguientes cinco días reitero ya no habrá oportunidad de lluvia. Ya no la hay para hoy en Monclova. La temperatura está llegando a los 30 grados en próximas horas. Empezamos el día con los 21 y cielo medio nublado. Para el resto de la semana no hay lluvia. Por lo menos las temperaturas también tienden a bajar o no incrementan demasiado. 30, 31, 32 grados para lo que resta de la semana. Descartamos lluvia hacia el resto de la entidad. Temperaturas arriba de 30 grados. 31 para hoy en Ciudad Acuña, en Piedras Negras, por efectos de lo que antes ya mencionaba, este débil sistema que pasa por el norte de la República Mexicana y que viene a regular nada más las temperaturas. No es un cambio drástico en ellas, por eso antes mencionaba que a pesar de que se ha señalado, pues es un sistema bastante débil que pasa por el norte de la República Mexicana. Precaución en Arteaga, algunas lluvias. Además el ambiente muy fresco durante esa mañana en los 11 grados llegando a los 24 hacia las horas de la tarde y soleado prácticamente para esta tarde en el norte, en el centro, hacia el sur y sureste con la excepción de Saltillo o Arteaga en donde no se descartan algunas lluvias. Revisamos por último, les comparto el tiempo para hoy en Monterrey. Este es con temperaturas de los 20 a los 29 grados y hoy, así como ayer, no se descartan algunas lluvias que van en una oportunidad del 40 por ciento. En los próximos espacios del reporte del tiempo, en este telediario vamos a hablar sobre el huracán Ian, que ya ha alcanzado una categoría 3 y que es un huracán ya de por sí importante, pero que será importante y necesario que conozcan que este huracán no representa riesgos para territorio mexicano, solamente aumenta el oleaje hacia Yucatán o a la península en sí, esperando que las lluvias también se sostengan, pero no por efectos directos de este huracán. Pero todos esos detalles los vemos más adelante. Por lo pronto, quédense con nosotros. Continuamos. ¡Gracias!